Hoy es morena Es lo que me está matando Hoy es morena Yo te he de seguir amando Hasta encontrar Un alivio a mi pena Yo viviré Viviré con la esperanza Y verteiré Estas lágrimas que lloro Hoy es morena Tú eres mi único tesoro Hasta encontrar Un alivio a mi pena Yo viviré 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 con la esperanza Y verteiré Estas lágrimas que lloro Hoy es morena Tú eres mi único tesoro Hasta encontrar Un alivio a mi pena Te he de seguir Enerme Te esperanza Estas lágrimas que lloro 都